muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en la colina de nervión en esta ocasión las protagonistas son ellas pues vamos a hacer un repaso por cómo ha sido el 2020 de las dirigidas por cristian toro pero antes no olvides suscribirte a la colina de nervión en youtube es gratis no te va a costar absolutamente nada y es el mejor regalo que nos podéis hacer por el día de reyes ahora sí dentro vídeo así ha sido el 2020 para un sevilla fútbol club femenino muy prometedor el 2020 llega a su fin y es el momento de repasar cómo le ha ido al sevilla fútbol club femenino de cristian toro comenzó el año con dudas en la segunda vuelta de la temporada 2019-2020 no obstante pronto recuperó su personalidad y corrigió errores logrando victorias importantes como la goleada ante el levante en copa de la reina justo en el mejor momento la pandemia lo paralizó todo y el sevilla fútbol club perdió la oportunidad de seguir escalando en una tabla en la que posiblemente habrían cosechado un mejor resultado final que el año anterior un año sin derbis el 2020 será recordado también como el año en el que a pesar de que tanto sevilla como betis militaban en la máxima categoría ninguno de los derbis programados se llegó a celebrar el primero de ellos coincidió con la huelga del fútbol femenino y el segundo debió celebrarse más adelante en una temporada que no se terminó de completar llegó el confinamiento la incertidumbre inicial se fue uniendo al deseo de volver cuanto antes a jugar ante la inestabilidad y pese a que el fútbol masculino si había comenzado la inseguridad propició que la primera división femenina amateur a ojos de la federación tuviera que concluir lo hizo sin descensos con dos ascensos y un ganador polémicas aparte comenzó una pretemporada que sería la más larga de la historia siete meses mercado de fichajes una montaña rosa el mercado de fichajes llegó cargado de salidas muchas de ellas se conocían gracias a las redes sociales de las propias futbolistas que las anunciaban el club no se pronunciaba y eso generó un clima de incertidumbre y alerta en los aficionados el sevilla fútbol club firmó varias bajas sensibles holga carmona o aldana cometí son algunas de ellas y no se conocían renovaciones ni fichajes conforme avanzaron los meses y las negociaciones fueron saliendo nombres a la palestra algunos de ellos adelantados en la colina de nervión como los casos de cenata coleman teresa mérida o claudia pina la parcela de fichajes dejó varias sorpresas todo parecía listo para que las sevillistas pudieran volver al terreno de juego sin embargo y por sorpresa uno de los fichajes y más relevancia había tenido la anterior campaña se marchó del equipo a las puertas de la nueva temporada emilia sunek la noticia fue aún más chocante dado que salió a luz poco después de que la jugadora renovara con el sevilla fútbol club la centrocampista polaca rescindió el contrato en común acuerdo con el club por motivos familiares para paliar su salida se anunció el fichaje de una polivalente que ligadea sin embargo la francesa abandonó la disciplina nervionense dos días después de comenzar la temporada tan sólo un mes después de su contratación y también por motivos personales resurgió tras un mal inicio de campaña el sevilla fútbol club comenzó la nueva temporada con una plantilla decente aunque con alguna ausencia importante todo apuntaba a que viendo lo bien que se habían reforzado otros clubes y atendiendo al hecho de que esta temporada desciende en cuatro y no dos como en anteriores campañas al conjunto dirigido por cristian toro le iba a tocar sufrir de más el conjunto sevillista comenzó a generar dudas por un inicio de campaña poco afortunado además piezas importantes en el plano defensivo natalia gaitán maital barran isabella echeberri desaparecieron de la convocatoria por lesiones significativas contra todo pronóstico cristian toro supo hacer los movimientos necesarios para repetir la situación el sevilla mejoró en todas las posiciones para callar alguna que otra voz alarmista así goleo al sporting de huelva en el jesús navas y comenzó una dinámica prometedora victorias brillantes ante depor y español contrastaron con el empate contra el valencia y las derrotas ante real madrid y eibar pero luego llegó el brillante tramo en el que las de cristian toro se enfrentaron a levante real sociedad barcelona y granadilla y consiguieron siete puntos de 12 posibles el sevilla fútbol club fue recuperando poco a poco sensaciones para luchar por entrar en copa y hasta aquí el vídeo de hoy dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte a la colina de nervión en youtube hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!